Al servicio Ariel Espinoza, enfrentando a Rangarrot, por la final de la cuarta categoría de Rangarrot. Estamos en la cancha B de la sede de Pasco. Excelente. Una vez cruzado a Hernán. Ahora se termina flotando a la derecha. Sostiene el servicio de Espinoza. Segundo servicio. Ancha esa pelota, 15-0. Bueno, primer saque. 15 iguales anchas a pelota. Por muy poquito. 15 iguales. Manejando muy bien. En revés, Rangarrot en este pasaje del partido. 30-15. Segundo servicio. Segundo servicio. Pique, no refleje. Que le fue una mala pasada. Espinoza, 40-15. Muy bien, entonces, se presente. Fíjense. Segundo saque nuevamente. Gran volea de Pinoza. 40-30. Fíjense. 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 Gracias.